Yo quise tener poder, yo quise ser mencionado y lo logré. Y yo, Gloria a Jesús para siempre, comenzó a llamarme ese mundo de la vanagloria, de tener... A la edad de 16, 17 años, yo comencé a atracar con un puñal. Esperaban que las personas pasaran en la mañana cuando iban a trabajar. Así comenzó Satanás a engañarme en el mundo de la delincuencia. Cuando yo conseguí mi primer arma de fuego, que fue un 38, Gloria a Dios, yo comencé entonces a atracar los puntos de droga de allá. Sobre el primer disparo, yo tengo cuatro disparos en el cuerpo, me lo dieron fue atacando un punto, lo había atacado tres veces. Yo estuve dos veces preso en la victoria. Yo tenía más de 30 muchachos a mi disposición, varón, que yo la mandaba a atracar bancas, a atracar supermercados. Yo tenía mujeres en los Alcarrizos, en Herrera, en todas partes. Yo mandaba a esas mismas muchachas a coger los vehículos. Yo la esperaba en un callejón del barrio. Cuando ella se apiaba del taxi, nosotros encañonábamos en el taxista, lo pasábamos para atrás y un monte así, lo dejábamos amarrado. ¿Tú sabes cuáles son los lince? Los negros. Los negros. Hay un video, que yo creo que tú lo muestres cuando yo esté contando esto aquí, donde se ve que yo me caigo y me avalean. Varón, cuando vienen los lince, que me caen atrás, yo les pasé por el lado. Yo voy bien pegado del que me estaba manejando, incluso a él lo matan, el que me estaba manejando. Y cuando se devuelven atrás de nosotros, lo que yo hago es que comienzo a soltarle disparos. El motor en el que yo iba se barre y choco con el content y me caigo. Lo primero que me dice uno de ellos, tú eres hombre que nosotros, para tirarnos tiro, ¿eh? Y me da el primer plomazo en el pie derecho. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Hoy quien te habla, tu amigo y tu hermano, Roger Alcántara. Y estamos aquí en su segmento, que yo sé que muchas personas se identifican con todo lo que nosotros hacemos en el canal, pero en este segmento en específico, testificando con excelencia. En el día de hoy estamos aquí, en una ciudad muy hermosa. Estamos en Asua. Es un lugar muy bonito de nuestro país, República Dominicana, donde hay hombres y mujeres de Dios, que Dios cada día está levantando con un mensaje correcto, con un mensaje de salvación, un mensaje de alineamiento. Y hoy no es la excepción, porque tenemos un hombre de Dios que nos acompaña en el día de hoy. Yo sé que muchos ya pudieron mirar, tal vez en algunos videos, otras plataformas, entrevistas, donde este hombre de Dios pudo hablar de cosas que Dios, por su misericordia, pudo hacer en su vida, que tal vez en un momento él no se había dado cuenta por completo de la grandeza de Dios en su vida. Pero el tiempo le ha enseñado aún más a él conocer lo bueno que Dios ha sido. Y por eso estamos aquí en el día de hoy. Y el varón estará con nosotros aquí desarrollando un testimonio, el cual a mí, cuando lo vi por primera vez, me impactó. Y yo sé que en el día de hoy aún más me va a impactar, porque estoy aquí con él de frente, y usted que está ahí no se va a arrepentir. Así que póngase cómodo, porque lo que Dios tiene en el día de hoy es algo especial para ti. Mi hermano, bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Un gozo tenerte aquí, mi hermano. El gozo es mío. Bien, Dios le bendiga a ese público de Excelencia Cristiana. Dios bendiga a cada niño, a cada joven, a cada adulto. Gloria a Dios. Aleluya, que va a ver este video, que va a ver este testimonio, que va a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Para mí es un privilegio, un placer estar con mis hermanos de Excelencia Cristiana. De verdad lo honro que el Señor los siga bendiciendo. Gloria a Dios a cada integrante de esa tremenda plataforma. Gloria a Jesús. Bien, mi nombre es Javier Urbaez. Aleluya, me congrego en la iglesia rescatando alma, para Cristo, en la asua. Gloria a Jesús. Y quiero comenzar leyendo las Santas Escrituras en esta hora. Quiero leer el libro de Daniel, en su capítulo 4, versículo 2. Honramos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice así las Santas Escrituras. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Padre, gracias porque estamos aquí para glorificar tu nombre, Padre. Aleluya. No nosotros, sino tú, mi Dios. No yo, sino Cristo. Aleluya. Tú eres quien merece toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento, toda la pleitesía es tuya, mi Dios. Que cada cosa que se habla aquí sea para edificación de tu pueblo, de los amigos, Padre. Que tú convenza las almas, Padre, de la gloria. Tanto como el que está grabando, como el que está aquí, mi hermano, Padre. Que tú estés bendiciendo, Padre, su casa, su familia y todo, Padre, su entorno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Wow. Qué bendición, qué sello para comenzar este poderoso testimonio. Y el desarrollo, ¿sabes, mi hermano, que todos nosotros tenemos un principio, ¿verdad? Donde nosotros somos bien pequeños, adolescentes, jóvenes, y Dios trata muchas cosas con nosotros. La vida también nos enseña muchas cosas. Amén. Las cuales nosotros tenemos que, de frente, saber cuáles son las decisiones correctas que tenemos que tomar. En que muchas veces nosotros vemos las consecuencias más adelante. Si fueron buenas o fueron malas. Nos gustaría comenzar escuchando de cómo comenzó todo, si vienes de aquí mismo, de la ciudad de Azoa. Y cómo fue, porque hay muchas cosas que contar para llegar a ver lo que vemos hoy. Amén. Ese hombre de Dios que, para gloria de Dios, puede estar aquí con nosotros testificando de que hay un Dios que cambia a las personas. Amén. Gloria a Dios. Bien. Yo soy de aquí de Azoa. Yo nací en la bomba de agua de aquí de Azoa por el Simón Strider. Aleluya. Me crié con mi abuela. Viví ahí con mi abuela. Gloria a Jesús para siempre. Mi madre vivía en la capital. Aleluya. Después mi abuela falleció. Gloria a Dios. Pero desde pequeño había una vecina que yo recuerdo que se llama María. Está vivo y hoy en día se goza cuando me ve predicar y todo. Ella desde pequeño, yo recuerdo que ella era de una escuela bíblica. Y ella comenzó dando esa escuela bíblica en el barrio. Y yo a la edad, yo era un niño que me movía mucho. Me gustaba jugar pelota y todas esas cosas. Me gustaban los deportes, mi escuela. Pero recuerdo que mi abuela falleció. Y cuando mi abuela falleció, yo fui para la capital a vivir con mi madre. Y yo me mudé en el barrio Buenos Aires de Herrera. Cuando llego allá a Buenos Aires de Herrera, en Buenos Aires de Herrera es un barrio caliente, movido. Donde hay muchos puntos de droga. Donde se mueven los atracos. Donde se mueve que la persona mira con auge de qué grande es el capo. El que tiene pistola, el que tiene todas esas cosas. Y yo, Gloria a Jesús para siempre, comenzó a llamarme ese mundo de la vanagloria, de tener. Entonces, a la edad de 16, 17 años, yo comencé a atracar con un puñal. Ahí mismo en el barrio de Buenos Aires de Herrera. Quien conoce ese barrio sabe la calle 12, la España, la México, la primera. Era todas esas calles, Gloria a Jesús, yo la anduve. Y comencé haciendo actos delictivos con un puñal. Esperábamos que las personas pasaran en la mañana cuando iban a trabajar. Gloria a Jesús, aleluya. Y la entraron para un callejón, le quitaron sus carteras y todas esas cosas. Así comenzó Satanás a engañarme en el mundo de la delincuencia. A engañarme con la vanidad. Porque yo quería unos Jordan de 5 mil. Quería andar con unas puntos rojos. Veía al capo que llegaba en el carrio. Pero mira, las mujeres, todo el mundo. Entonces, yo comencé así, atacando con un puñal. Después comencé a atacar, quitaba motores. Y después de los motores, me daban arma de fuego por los motores. Cuando yo conseguí mi primera arma de fuego, que fue un 38, Gloria a Dios. Yo comencé entonces a atacar los puntos de droga de allá. Guau, eso es otro nivel. Sí, puntos de droga de calle 12, todas esas calles que eran los puntos que más vendían. Yo recuerdo que hoy en día yo voy, Gloria a Dios. Y la persona dice, guau, y ese es Abiel. Y predico, y me mandan gator y todo eso. Y comencé a atacar esos puntos de droga. Y incluso el primer disparo, yo tengo cuatro disparos en el cuerpo. Y el primer disparo, Gloria a Dios, me lo dieron fue atacando un punto. Lo había atacado tres veces. Y la tercera vez que fui, me estaban esperando un vaqueo de arriba de un plato. Y cuando yo encañono el que está vendiendo, el que tiene el perico, la marihuana y todo eso. Y les quito todo eso, el dinero y la droga. Cuando voy doblando un callejón, de arriba de un plato. Incluso yo andaba con otro hermano que estuvo en estos días aquí en una campaña. Que era compañero mío en la calle. Él se convirtió primero que yo. Y hoy en día anda ahí, que es un guerrero del Señor también. Y él andaba conmigo. Andaba con una glo, con un peine de 30. Y nos entraron a tiro desde arriba de un plato. Cuando nos entran a tiro, nos soltaron como ocho disparos. Y chocaron varios de la pared y siento ese que me pasa ahí. Yo con las drogas, con el dinero, con todo. Cuando le digo al amigo mío, que es cristiano hoy en día, que es mi hermano, Julio Erasmo. Un hombre de Dios. Le digo, mi hermano, me avalían. Cuando hice verdad, mi hermano, comenzó, salmó un plomerio grandísimo ahí. Y comencé, gloria a Dios, siguiendo, atacando más puntos. Que llegué a un momento, llegó un momento que la persona dice, wow. Por ahí anda Zabiel, por ahí anda Zabiel atacando los puntos. Los delivery que vendían también, los llamaba. El sonido, el sonido. El sonido corrió. Ya las muchachitas. Porque hoy en día hay una perdición terrible. Así es. Que así es que el diablo está engañando a las personas. Así es. Es con la vanagloria de este mundo. Por eso vemos un Roche, un Tecacho, un Anuel, que lo que están es dañando a la juventud. Hablando de drogas. Yo siento a Dios aquí fuertemente, mi hermano. Dañando a la juventud, dañando a la sociedad. Cuando yo escuchaba una canción de Roche, que ando con el peine lleno. Que hago esto, que hago aquello. Yo le decía al muchacho, vamos a atacar. Yo tenía más de 30 muchachos a mi disposición, varón. Que yo la mandaba a atacar bancas, a atacar supermercados, a atacar colmados. Personas, gloria de Dios, que conseguían lo de ellos con su sudor. Nosotros, usados por el mismo Satanás, que el Señor los reprende en esta hora. Los atamos y los reprendemos en el nombre de Jesús. Nosotros engañados por ese diablo mentiroso, hacíamos todo eso. Pero en su misericordia, porque hay algo que pasa. Y Dios, aleluya, aunque esté viendo que tú estés haciendo, gloria de Dios, cosas ilícitas, atracos, secuestros, asesinatos, cualquier cosa que esté haciendo en el mundo. Si Dios conoce tu corazón, que en el fondo hay una pizca de temor por él. Dios lo hace, varón. Dios lo hace. Por eso es que cuando muchas personas dicen, aleluya, no, ese no sirve para nada. Ese es un tecato. Ese es lo que anda haciendo esto, haciendo... Dios lo ve con otros ojos. Aún tu familia que te está viendo, dice, guau, pero ¿por qué? Si él no está viendo un ejemplo de atracos, si él no está viendo personas que son profesionales, si él está viendo personas, gloria de Jesús para siempre, que son abogados, su papá nunca hay que ir, por eso, ¿por qué él tiene que ser delincuente? Varón, es que para glorificar el nombre de Dios, varón. Mira, en Juan capítulo 9, está la historia de un ciego de nacimiento. Al ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan al maestro, maestro, ¿pero quién pecó para que este hombre naciera ciego? Le dice el maestro, pero yo se lo voy a contar para que ustedes me entiendan. No es quien pecó, no fue su tío, ni su papá, ni su abuelo. Es para que el Dios Padre sea glorificado. Es que yo voy a escupir, voy a hacer lodo, y se lo voy a poner los ojos, y va a ser sano. Y todo el mundo va a creer. Entonces, no es que familia de Sabiel fue atracador, porque mi papá viene a Estados Unidos y nunca cayó preso. Mi mamá tampoco, ¿me entiende? Una mujer, ¿me está entendiendo? ¿Por qué entonces yo tuve que hacer todo eso? Para Dios glorificarse, mi hermano. Para Dios, para que hoy en día yo vaya a la victoria como voy, para que yo vaya a Najayo, para que yo vaya el 15 de Azoa, que voy los sábados, voy aquí a la 19 de Marcio, y cuando predico, los presos, mire, yo siempre uso camisas largas, yo soy sana doctrina. Pero, ¿qué pasa? El Señor me dijo en estos días, cuando yo iba para la victoria, no esconda el testimonio que yo hice en ti. Lo que yo he hecho en ti, tal vez no lo he hecho en otro. Y a veces nosotros, aleluya, esto hay que saber, porque hay iglesias a veces que no saben tratar a las personas que vienen del mundo, de la delincuencia. Escucha esto, ¿me entiende? Hay un testimonio, hay una marca que el Señor va a impactar, una multitud. Por ejemplo, te voy a poner el caso del que te mencioné, ahorita Tecachi, Tecachi está lleno de tatuajes. Cuando Tecachi me ve, dice, guau, pero él tiene tatuajes, aquí, aquí, aquí en todos los lados. ¿Yo puedo servirle a Dios también? Claro, se identifica. Se identifica. O sea, el testimonio que Dios hizo conmigo, tal vez no lo hizo contigo. Entonces, deja que Dios haga el trabajo conmigo. Entonces, ahí es que yo veo que entra a veces. Él que es, aleluya, el querer, gloria a Dios, decir lo que ellos digan sin la palabra. Por eso Daniel decía, me conviene que yo testifique, que yo hable de la grandeza que Dios ha hecho en mí. ¿Me está entendiendo? Yo voy a los puntos de droga, gloria a Dios, y yo veo, mira, a las personas que vendían llorando, varón, llorando, entregándole su vida a Cristo. Me dicen, he probado marihuana, perico, el crack, la patilla, feeling play, Donald Trump, que todo eso yo lo usé. Y nada de eso, mira, puedo llenarme. Yo tuve con cuatro o cinco mujeres en cabaña, blanquita, morenita, ojo azul, de todas formas, varón. Y nada de eso, varón. Yo me sentía vacío. Yo, al otro día, cuando salía de toda esa corrupción, yo decía, señor, wow, pero tuve con esto. En el momento me sentía supuestamente happy. En el momento me sentía supuestamente bien. Pero no, mi hermano, vacío. Porque es que hay algo. El ser humano viene con algo existencial, que es un vacío que solo lo llena a Cristo. Solo lo llena adorándolo a Él. Por eso es que aún siendo cristiano, mira, ni dones. Tú puedes tener don de liberación. Yo he visto a los demonios, varón, saliendo por vómitos. Yo he visto a los demonios, la muchachita cayendo por terra, mira, queriéndose desnudar. Y gritando. Dios me ha usado en liberación porque la oración y el ayuno hacen que se manifiesten los demonios. Cuando tú sacrificas la carne, hacen que se manifiesten. Gloria a Jesús. Y eso, varón, me siento bien, pero no es lo que me llena. Escúchame esto, te estoy hablando de dos cosas. Ni tanto la vanidad que tuve en el mundo, ni los placeres de mujeres, ni atracos, ni drogas, ni bebidas, ni 300 mil, ni 200 mil. Varón, yo tenía contacto aquí en Asua, que yo le he bajado a vehículo, carro, jipeta de esas, jipeta Corolla S, el carro Corolla S, que a cinco y veinte, me daban 200 mil, 300 mil. Y yo lo explotaba en una semana con mujeres, en cabaña, con los amigos. El enemigo. El enemigo, varón. Y eso no me llenó, pero tampoco, ¿tú y yo qué me llena? ¿Eh? Yo tener el don de liberación, de sanidad, de ciencia, y que mira, Dios te dice así, eso es bonito, pero a mí lo que me llena está en la presencia de Dios, varón. A mí lo que me llena está en la presencia del Señor. Y darle el perdón que te interrumpa, y darle, porque eso es muy profundo lo que usted está hablando. Sí, varón. O sea, el saber darle el uso correcto a los dones. A los dones. O sea, de que eso no te lleve a un punto donde tú sientes ese orgullo de decir, porque Dios me usa. Sí. Que en ti no entre salte y ve. Porque hoy en día, mira, yo tengo tres años en el Evangelio. La gloria del Señor. Ha sido el Señor así, mira, que me ha llevado así. Y también uno poniendo de su parte con la búsqueda, varón. ¿Por qué? Porque Dios no obliga. Dios tú quieres. Dios siempre está dispuesto. Siempre Dios está dispuesto a trabajar con el humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos la creación hermosa de Dios. Dios quiere lo mejor para el ser humano. Sí. Lo que pasa es que hay personas que todavía están ciegos. Gloria a Dios. Si no se dan cuenta de eso. Dios lo que quiere es que el ser humano, mira, vaya de gloria en gloria en él. En él. En él. Gloria a Jesús. Pero es como te digo, varón. Es cuando tú no dejas ese primer amor. Varón, yo tengo tres años. Yo no sé. Es más, yo estoy más en el fuego ahora que cuando yo comencé. Gloria a Dios. Eso fue lo que te dije. ¿Cuándo? Sí. Y yo sé que puede. Si Cristo no ha venido dentro de 15, dentro de 10, dentro de 5 años, yo voy a seguir en el fuego. ¿Por qué? Porque hay algo. Cuando tú sabes, aleluya, lo que te mantiene conectado con papá, tú no te quieres apartar de eso. Mira, mi esposa, yo tengo a mi esposa, yo estoy casado, mi esposa, Nicabra y Bretón, tengo una rubia hermosa que el Señor me entregó. Desde el mundo vengo con ella y tengo dos niños. Gloria a Dios. Y yo le digo algo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, yo amo a mi familia, pero sobre todo, yo amo a usted en la presencia de Dios, varón. Sí, varón, mira, yo me entro en un cuarto de oración, varón, y cuando yo estoy en ese cuarto de oración, varón, ella sabe que yo le digo, si no es algo urgente, si no es algo de emergencia, no me toque, que estoy con mi Dios. Varón, ahí yo le lloro, ahí yo me siento, varón, el hombre más feliz, que ni carro, ni jipeta, ni esto, ni aquello, varón, llena eso, es la presencia de Dios. Y allá en el cielo, mira, allá en el cielo no va a existir profeta fulano, no, 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 allá vamos a existir adoradores, adoradores. Dios mío. Sí, varón. Sí, hermano, mira, sabes que yo, créeme que quisiera seguirle escuchando, pero tú sabes que hay que darle un desarrollo a esto, porque tú comenzaste el video, mi hermano, y la gente está ahí impactada, Dios mío. Dios mío, no, pero tranquilo, que esto es para fluir, aquí podemos durar el día entero, porque si Dios lo quiere hacer así, así lo hacemos, no sometemos a lo que diga Dios, ¿verdad? Mi hermano, sabes que yo estuve en estos días cubriendo un testimonio, y un hombre de Dios estuvo testificando de cómo él entró a delinquir, a ese mundo tan difícil, y él me contaba de que un día él iba caminando por su calle, por su casa, y tres jóvenes, un poco más grande que él, lo agredieron, lo dejaron casi muerto, y él dice que eso frustró su vida de una manera, que desde ese momento la impotencia viene de una familia, como tú estás diciendo, que no tiene necesidad de estar en la calle, no tiene ninguna influencia que te motive a hacer lo mal hecho, pero algo que pasó, que la familia no lo vio, porque la familia muchas veces no sabe qué fue lo que pasó contigo para que tú entres a ese mundo, qué fue lo que el enemigo utilizó para que tú caigas en esa situación, yo quiero que tú me puedas resaltar algo que tú puedas decir que eso fue lo que motivó a que tú des ese paso y digas, no es que ya yo tengo que envolverme aquí, porque esto es lo que me queda, no puedo quedarme atrás y que abusen de mí, tú sabes, o sea que tú puedas explicarle un poco en tu experiencia, cómo pasó ese paso de tú decir, voy a entrar por completo. Amén, bien, como te decía ahorita, Gloria a Jesús para siempre, yo veía, Gloria a Jesús, la vanidad que se vivía en el barrio, y yo quise tener poder, yo quise ser mencionado y lo logré, como te iba diciendo, traqué muchos puntos de droga, ya yo estaba en un nivel, tuve carros, tuve seis carros en el mundo, yo tenía carros con aro, con música, toda esa vanidad. Hermano, mira, llegó un punto, Gloria a Jesús, que esos 200 mil, esos 300 mil que yo conseguía secuestrando personas, oye lo que yo hacía, yo mandaba a las muchachas, yo tenía varias parejas, o sea, cuando uno está en el mundo, uno anda con una aquí, con otra allí, entiendo, yo tenía mujeres en los Alcarrizo, en Herrera, en todas partes, y yo mandaba a esas mismas muchachas, a coger los vehículos, en Agoramor, San Vili, estoy hablando de la plaza de la capital, sí, claro, entendiendo, a coger los vehículos, y decía, traeme un Corolla S, y te voy a esperar, yo lo esperaba en un callejón del barrio, cuando ella se apiaba del taxi, nosotros encayonábamos en el taxita, lo pasábamos para atrás, y un monte así, lo dejábamos amarrado, y bajaron entonces el carro para Aso, para Pedernales, para muchísimo pueblo, que ahí entonces me hacían así, y me pasaban pistola, mira, lo que es punto rojo, vereta, glo, 38, es mi hueso, toda clase de pistola, varón, yo la tuve en el mundo, toda esa vanidad, y le hice trabajo a capos, a capos del capotillo, 100 mil, 200 mil, sabía, la baleame a fulano, que me atacó el punto, sabía, hay un hombre con un lingote, con una cadena, que cuesta 100 mil, está en talcito, con un poloche rojo, wow, y allá íbamos nosotros, ¿me entiendes mi hermano?, a hacer todas esas cosas, aleluya, mi hermano, los factores, que se pueden resaltar, factores principales, que tú puedes decir, eso fue lo que me llevó, a yo entrar por completo, a la delincuencia, factores, como te digo, la vanagloria de la vida, la ambición, que el enemigo le ofrece al mundo, de querer tener, de querer tener el poder, tú soñabas con eso, sí, sí, eso me llamó la atención, el tener, el querer, ser mencionado, yo llegué a un punto, varón, que todo el mundo, donde yo iba, es más, las mujeres decían, yo quiero estar con Sabiel, es más, había mujeres, que ellas, se acostaban, con personas adultas, con personas adultas, le quitaban 50 mil, 100 mil pesos, a una persona adulta, y me llamaban, Sabiel, tengo 50 mil, para acostarse conmigo, además por el sonido, varón, oye lo que lleva el sonido, pero por qué, que tú ves tantas mujeres, haciéndose los glúteos, el trasero, haciéndose esto y esto, y aquello, por el sonido, varón, hay un ego, hay un sonido, que Satanás se lo implanta, para sentirse, una altivez, para ser nombrada, para ser, por qué tú crees, que cuando Satanás, tentó a Jesús, que fue lo que le ofreció, escucha esto, lo que era de él, ya le ofreció, le ofreció lo que le pertenece, porque es el creador de todo, pero la vanagloria de la vida, le pertenece al diablo, la vanidad de todas esas cosas, le pertenece a él, por eso le dice, mira todo esto te daré, si postrares, me adorares, ¿me entienden bien? Entonces, ¿qué pasa? nosotros tenemos que reprenderlo, como Cristo, vete Satanás, pero eso no lo hace, cuando está en el camino, pero cuando uno está en la mano de él, ¿qué uno va a reprender? No entiende, si uno es de él, si uno está haciendo cosas, me entiende, que le agradan a él, ¿me entienden bien? Ya uno ahora, ya se le quitó la ceguera, ahí sí, uno reconoce que estaba mal, gloria a Jesús para siempre, mire, y es tan tal mi hermano, gloria a Jesús para siempre, que todo lo que uno conseguía, porque hay un dicho dicho por ahí, que lo mal habido se le lleva el río, ¿usted sabe lo que conseguir? 200 mil, 300 mil, varón, yo hice, gloria a Dios, aleluya, un robo en los alcarrizos, de más de medio millón de pesos, y yo recuerdo que le cambié lo aro al carro, hice muchísimas cosas, y en esa casa había como 4 o 5 personas, nosotros lo amarramos, había una dueña que se estaba poniendo mala, le dimos una patilla, muchísimas cosas, y de ahí varón, te estoy diciendo, más de medio millón, en ese robo, ¿entiendes? y explotarlo, y explotarlo, gastarlo, porque, porque como te digo varón, lo que satanás te da, te lo quita, y cuando te jala la soga de allá para acá, pero por eso, pero mira, cada vez que yo entro a Facebook, cada vez que entro a las redes, cuando voy a las cárceles, muchísimos amigos míos, lo han matado en la calle, y cuando yo miro así, wow, muchachos que eran muchachos míos, que yo lo mandaba a comprar esto, lo mandaba a hacer aquello, hoy en día están muertos, personas de 17, de 20 años, jovencitos, otros están presos a 30, están a 15, y yo estoy aquí dándola, por eso yo le doy la gloria a Dios, todo el tiempo varón, por eso que dice la palabra, mira, mientras yo estaba ahí, yo estaba leyendo algo, de que Jesús entró, a cenar con Simón el fariseo, y mientras Jesús estaba en la casa de Simón, entró una mujer que era pecadora, una prostituta que estaba desechada, y esta mujer se derramó ante Jesús, y besó los pies de Jesús, y agradeció a Jesús, y el fariseo en sí, está diciendo, wow, pero si él fuera profeta, supiera que esto es una desacataque, que esto es una prostituta, que no vale la pena, oye lo que está pensando él, y Jesús también, sabiendo lo que está pensando, le dice, wow, pero entonces le dice, pero Simón, yo entré a tu casa, y tú no me besaste, no te derramaste ante mí, entonces esta mujer, se derramó, y por eso ella fue salva, o sea, hay una intención, hay una intención varón, que Dios ve, varón, yo te estoy hablando algo profundo aquí, las personas que están escuchando esto, van a ser edificados, porque aquí te estoy hablando de cosas, que viví, pero también de la palabra, gloria a Dios, que Dios ha hecho, porque eso es lo que hace el Señor, transformar el varón, transformar, hermano mío, mire, yo estuve tan fuerte, involucrado en las calles, yo estuve dos veces preso en La Victoria, yo estuve preso también en Barahona, caí preso aquí en Asua, caí preso en plan piloto, por vehículos robados, caí preso también en el 9, casi todos los destacamentos, y cárcel, ¿a qué edad fue la primera vez, que tú estupaste la cárcel? Eran como 18, ¿cómo? 18, sí, 18 años, pero ya entraba como a la cárcel de mayor, ¿no? Sí, 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 la cárcel de mayor, yo la primera cárcel que yo caí fue la Victoria, y saliendo de la Victoria, yo no tenía una semana, una semana y par de días que había salido, y ya, gloria a Dios, había hecho muchísimos atracos, y caí preso de nuevo, en una semana y pico caí de nuevo para la Victoria, oye lo que yo había tenido, una semana y pico de día, y caí y volví, y oye cómo caí mi hermano, gloria a Dios, cuando caí la primera vez, yo dejé muchachos a mi disposición, que tenían armas de fuego, aleluya, que me llamaban, eh patrón hice esto, hice aquello, me mandaban teléfono allá a la cárcel, me mandaban dinero, gloria a Jesús para siempre, y cuando salí mi hermano, salí en lo mismo, atacando, haciendo ese número de cosas, varón, y llegó un momento, y llegó un momento, recuerdo yo, que había amanecido, mira, bebido, y andaba en un carro, un Nissan, yo tenía, y lo dejé parqueado, donde una chica, gloria a Dios, y le dije a los muchachos, pónganse el chaleco de motorista, porque yo había gastado un dinero, en las discotecas, yo había gastado 30 mil, en whisky, en muchísimas cosas, y le digo a los muchachos, ese dinero que yo gasté, vamos para la calle, a buscar ese dinero, pero yo tenía motores guardados, y tenía varias cosas guardadas, y cuando, le digo a los muchachos, vamos a buscar ese dinero, varón, en menos de media hora, ya yo, había atacado como 30 personas, de esquina en esquina, de esquina en esquina, gloria a Dios, quitándole sus pertenencias, teléfono, cartera, yo recuerdo que yo abrí una cartera, gloria a Dios, tenía muchas de 2 mil, y yo le dije al que me estamos manejando, el motor, yo le dije, dale para el clavo, que estamos ligados, como dice el mundo, estamos ligados, dale para donde esté el carro, varón, cuando vamos del camino para allá, ay varón, vienen subiendo los lince, ¿tú sabes cuáles son los lince? Los negros, los negros, hay un video, que yo quiero que tú lo muestres, cuando yo esté contando esto aquí, donde se ve que yo me caigo, y me avalean, varón, cuando vienen los lince, que me caen atrás, yo le pasé por el lado, yo voy, bien pegado del que me estaba manejando, incluso a él lo matan, el que me estaba manejando, él está muerto, aleluya, y cuando estoy pegado de él, que yo miro para atrás, que pasan los lince por el lado mío, ellos se devuelven, atrás de nosotros, y cuando se devuelven atrás de nosotros, lo que yo hago es, que comienzo a soltarle disparos, yo le dije al que me va manejando, dale que vienen ahí, y comencé a dispararle, y ellos siguieron atrás de nosotros, doblé una esquina, cuando dobló otra esquina, que miro para atrás, vienen ellos atrás de nosotros, seguí soltándole disparos, cuando dobló otra esquina, gloria a Dios, aleluya, veo que no se detienen, vienen atrás de mí, gloria a Jesús para siempre, y cuando vienen atrás de mí, gloria a Dios, le digo yo al que me está manejando, dale, que no están en detenece, porque yo le estoy soltando, es para que se detengan, o para que me den un espacio, donde yo pueda tirarme, y irme por un callejón, varón, y yo recuerdo que en la calle, la calle nueva, de allá de Buenos Aires de Herrera, que está por la 12, gloria a Jesús para siempre, aleluya, que está por la 12, ahí fue que yo le solté los últimos disparos, y cuando le suelto varios disparos, ahí plan, plan, gloria a Dios, aleluya, el motor, en el que yo iba, se barre, y choco con el contén, y me caigo, cuando choco con el contén, y me caigo, gloria a Jesús para siempre, vienen todos, gloria a Jesús, los lince, y los grises también, que le pasé por el lado, los policías, los policías, los policías, los vestidos de negro, que andan encapuchados, que andan con almalarias, con aca, y usted sabe, y cuando me caigo, lo primero que me dice uno de ellos, tú eres más hombre que nosotros, para tirarnos tiro, y me da el primer plomazo, en el pie derecho, ahí varón, ya tú parado, ya tú detenido, si yo me había caído, y la pistola cayó abajo del motor, incluso yo cuando me paré, yo dije estoy desarmado, yo comencé, como dicen por ahí, a tirarle toalla, para que no me maten, porque yo sé que vengo con robo, le solté, y me caí, que me pueden matar, y no pasa nada, varón, cuando me dan el primer disparo, en el pie derecho, yo me caigo, me rompió la vena, el femoral, la vena que va desde aquí arriba, y comienza a botar sangre, cuando estoy ahí tirado, en el piso, que estoy botando sangre, aleluya, comienzan a sacarme el dinero, a sacarme los teléfonos, y yo estoy mareado, y encima de que me está sacando todo, me están dando golpe, y me dan otro disparo, en el pie izquierdo, estoy avaliado de los pies ya, gloria a Jesús, cuando estoy avaliado de los pies, gloria a Dios, aleluya, estoy así, mira, que quiero abrir los ojos así, lo que estoy viendo todo es mimitas, como dicen, estoy viendo todo mareado, estoy viendo todo mareado, y cuando, esperaban ahí un rato, había muchas personas, que le boceaban cosas, dicen, va a un sabor, y lo van a matar, ellos están desarmados, y muchísimas cosas, eso fue en la mañana, a las siete de la mañana, y me subieron a la guagua, después de un largo rato, porque ellos estaban esperando, como que yo me de sangre y me muera, me subieron a la guagua, cuando voy, he subido en la guagua, gloria a Jesús, cuando abro los ojos así, viendo todo borroso, porque he perdido toda la sangre, mi hermano, muchísima sangre había perdido, incluso te voy a mandar la foto, de los videos que están ahí, gloria a Jesús, cuando voy, llegando para el hospital, que abro así los ojos, y voy, que estoy cerca del hospital, y yo señor, estoy llegando, dame una oportunidad, varón, llego al hospital, los doctores, dicen rápido, que hay que operarlo, varón, amé el salón a ese pie, y botaba la sangre, porque claro, fue una llave, fue una vena, y estoy aquí varón, que usted ve el disparo de ahí, se lo ve en el fondo, dice, varón, pero y cómo usted mueve ese pie, si fue ahí mismo en el hueso, y no me rompió nada, o sea, el mismo Dios, mira, mira cómo son las cosas de Dios, cuando estoy en el hospital, mi hermano, en el hospital, hay varios policías, acuchichando, diciendo, ese no dura ni media hora más, ese se va a morir, yo estaba blanco, tú escuchabas eso, sí, yo escuchaba todo eso, y escuchaba, yo estaba blanquito como un papel, mi hermano, yo estaba blanquito como un papel, me había botado toda la sangre, y cuando estoy ahí, llega el doctor y dice, hay que buscar siete pintas de sangre, para operarlo, ahí estaba mi hermana, Mili, que yo la bendiga mucho, la madre de mi hijo, Saniel, que está aquí, mi cauri, ahí estaban, se pusieron de una forma nerviosa, a buscar esa sangre, para la Cruz Roja, ahí en la capital, y encontraron nada más como cuatro, se necesitaba siete, y se encontraron como cuatro, y con esas cuatro, me subieron a operarme, cuando me suben para arriba, yo recuerdo, que me pusieron una inyección aquí atrás, cuando me ponen esa inyección, yo no quería dormirme, porque, porque estoy entre la vida y la muerte, y cuando viene a verme duermo, y no me levanto más, me quedo ahí, y cuando los doctores están, y que comienzan a operarme, yo estoy así varón, que no quiero dormirme, y de repente caí, me dormí, varón, cuando yo abrí los ojos de nuevo, ya yo estaba operado, ya Dios había hecho el milagro, dale un aplauso al Señor, que Dios es bueno varón, ya Dios había hecho el milagro varón, y yo dije Señor, gracias, gracias, varón, pero eso no quedó ahí, duré como una semana, recuperándome en el hospital, después que me operaron, después los policías, y el caso, me mandan a buscar de la fiscalía, así, avaliado, yo también tenía los dos pies, los dos pies enyesados, varón, estoy avaliado los dos pies, estoy avaliado los dos pies, no podía caminar, los dos pies enyesados, así como mi hermano, soldado Beltré, gloria a Dios, así me movieron a mí, para el atacamento, así me movieron a mí, para la preventiva de Villacolina, de Villacolina, ahí hermano Guayabo, y de ahí varón, por ese caso, me pusieron una fianza, de 15 mil pesos, se pagó la fianza, pero me salió otro caso, de una tienda, de un supermercado, Los Primos, de allá, que había atracado, le había quitado como 80 mil pesos, me salió un caso de ahí, de una rebeldía, que había dejado de firmar, me salió ese caso, entonces el caso, por el cual, de los disparos, de los lins y todo eso, la fianza se había apagado, pero entonces me salió otro caso, entonces estoy avaliado, y me mandan así avaliado, para la victoria de nuevo, me mandan para la victoria, así de nuevo, porque es que hay algo varón, es que si tú no vienes por amor, vas a venir por dolor, Dios me llamó, sí, de una forma o de otra, quieras o tú no quieras, es por amor, tú eres el que decide, o tú vienes, gloria a Dios, cuando hacen una campaña, cuando hacen un culto, mira, suavemente, tranquilo, o tú vienes por tiroteo, o tú vienes con un brazo menos, tú vienes, pero tú tienes que venir, si tú eres de salvación, en esos momentos, mi hermano, cuando ya tú sabes que llega, entra a la victoria, a la cárcel, tú sabes que tienes de frente, un reto fuerte, mi hermano, porque tú no tienes las dos piernas, para tú moverte, cualquier ataque, cualquier enemigo, que esté ahí, en esa situación, o sea, qué tipo de pensamientos, llegaron a ti, en ese momento, mi hermano, cuando tú sabes que te va a ver, con eso de frente, o sea, cuál fue el pensamiento, que llegó de decir, Dios mío, solo tú puedes ayudarme, hay otros que no, hay otros que siguen, con esa rebeldía, donde tal vez, cuestionan, a Dios, en una área, en su vida, que por cualquier momento, difícil que estén pasando, no importa, lo que estén atravesando, no llegan al punto, de reconocer, que Dios es el único, que lo puede sacar, de ese lugar, donde estás, mira mi hermano, después que yo caigo a la victoria, nuevamente, segunda vez, así avaliado, ahora caí peor, la primera vez, no estaba avaliado, entiendes, la primera vez, caí por droga, y varias cosas más, que tenía punto de droga, ahora caigo avaliado, incluso en el conteo, yo recuerdo, que allá había un policía, se llama Alcalá, que él siempre, a las nueve, sacan todos los presos, sacan todos los presos a las nueve, y hacen el conteo, mientras van saliendo, lo van contando, y yo recuerdo, que él, gloria a Dios, se debusa de Dios, y al verme así, avaliado de los pies, me decía, Sabiel, quédate ahí, yo te cuento adentro, porque yo estaba avaliado, entonces yo vivía en una segunda, yo vivía en una segunda, y era incómodo, estarme, apeando de la segunda, yo hacía avaliado, gloria a Jesús para siempre, entonces, cuando, me, me, me cuentan adentro y todo, me recuperé, después comencé a caminar, apoyar el pie, y todo eso, ahí es la victoria, pero cuando llego, están todos los muchachos, muchos de los muchachos, gloria a Jesús para siempre, aleluya, están muchos de los muchachos, aleluya, ahí, que me reciben, que me reciben, que era un muchacho mío en la calle, que yo les soltaba armas y todo, siempre tenés a un muchacho ahí, gloria a Jesús, y cuando llegaba, en ese tiempo, que era mi pareja, ellos lo iban a buscar afuera, y había un respeto, aún yo avaliado y todo, había un respeto, por el nombre de la calle que yo tenía, eso te ayudó, eso un poco más, no, sí, incluso, ahí había muchos, el Van Gogh, pequeños, muchísimas personas, que estaban a 30, 20 años, personas que siempre estaban ahí, bien con uno, un respeto, siempre, y duró siete meses, varón, ahí en la victoria, ahí yo vi pleitos, a los puñales, a los gilets, vi muchas cosas, varón, vi muchas cosas, experiencia fuerte, la victoria, salvo a los siete meses, varón, usted cree que yo busqué a Dios, después que yo salí, Dios mío, no arreglar, varón, yo seguí, en la delincuencia, yo seguí con los puntos de droga, después que el Señor me salva, me salva la vida, de esos tiroteos, claro, mi hermano, y después que caigo preso, en la victoria y todo eso, sigo, en los atracos, sigo en la delincuencia, sigo, sigo con los muchachos, vendiendo drogas y todo eso, varón, varón, después que salgo, que estoy en los puntos, era tiroteo a cada rato, varón, todas las noches, todas las madrugadas, con enemigos de otros puntos, que quedaban cerca, nos dividían callejones, ahí en la 12, en Herrera, eso que era otro tiroteo, yo paraba arriba del plato, con los muchachos, con las drogas ahí, con la balanza, pesando, vendiendo y atacando, diciendo ese número de cosas, varón, y llegó un punto, varón, que la policía, me allanaron varias veces ahí, me allanaron incluso, hubo un día, que yo estaba en una tercera, y de crimen, la DNCD, todo el mundo me allanó, y yo tuve que bajar con una niña en los brazos, con una niña en los brazos, mira, tuve que bajar, para que no me mataran, de la tercera, y una pastora me entregó, fue una pastora, una niña en los brazos, había una pastora ahí, que se llama Belkish, de allá de Buenos Aires, yo recuerdo como ahora, que ella estaba ahí, cuando me estaban entregando, gloria a Dios, pero eso se quedó ahí, Dios vuelve y me liberta, llegué al destacamento, vuelve y me liberta, varón, y salgo, sigo en lo mismo, mi hermano, van muchas oportunidades, varón, de muerte, te estoy hablando, de muerte, que no son cualquier cosa, con un telefonito, no, no, estoy hablando cosas de, ataco a los puntos, mano armada, secuestro, y muchísimas cosas más, en Carrefour, plan piloto también, vendiendo dos carros, varón, me entraba, me soltaba más de 10 disparos, que ahí por eso también, se ven en plan piloto, varón, y cuando estoy ahí, que salí de la victoria, que estoy en el barrio, todavía haciendo cosas, varón, muchos enemigos, problemas, con D.C.R.I., problemas con la policía, varón, yo llegué, yo llegué a un punto, que estaba tan caliente, en el barrio, varón, que yo tuve que, eh, ocultarme, como por tres meses, en un centro, en un centro, varón, me estaba buscando la policía, y todo el mundo, gloria a sí, y tuve, me oculté, como por tres meses, en un centro, y en ese centro, varón, yo conocí muchas cosas, y en ese centro, yo tuve, yo tuve un encuentro fuerte, con el señor, de un encuentro fuerte, en el centro, yo hablé con el mismo Jesús, la cueva, entrante para la cueva, Dios mío, varón, pero, tú dices, varón, que no creo que tú estás diciendo, que tú hablabas de con el mismo Jesús, Dios mío, escuchen esto, varón, con el mismo Jesús, yo jugué basquetbol con Jesús, escúchame esto, escúchame esto, que tú vas a entender, lo que te voy a explicar, varón, en ese centro, en ese centro, gloria a Jesús, fue un domingo, los domingos, era día de visita, los domingos, los miércoles, o martes, creo que eran, sí, miércoles, martes, los domingos, yo recuerdo que el domingo, había muchas personas jugando domino, otros estaban escuchando salsa, otros estaban con sus familiares, que lo visitaron, varón, y una persona de Puerto Plata, yo me acuerdo como ahora mismo, un blanquito de Puerto Plata, como de 35 años, y ese hombre se sentó, varón, yo no hablaba con nadie casi, en ese centro, porque, porque le estoy corriendo a la policía, estoy encendido hoy, varón, y ese hombre se me sentó al lado, y ese hombre cuando comenzó a hablar conmigo, comenzó a hablar cosas, varón, de mi vida, comenzó a decirme, yo sé que no ha sido fácil, y ese hombre comenzó a llorar, y así como comenzó a llorar, comencé yo también a llorar, varón, varón, yo sentí, varón, yo no quería que ese hombre dejara de hablar, yo no quería que ese hombre dejara de hablar, varón, tú sabes, y en una, a mí lo que me salió de decirle fue, pero rabí, varón, yo le dije fue rabí, wow, rabí, o sea maestro, yo no estoy viendo al hombre, varón, yo estoy viendo a Jesús, que está hablando conmigo, varón, varón, y cuando ese hombre está hablando así conmigo, y diciéndome cosas, varón, tremendo, y en uno me dice, ven, y se levanta, y cuando cogemos para la cancha de basquetbol, coge la pelota, y hace así, mira, y la tira, me dice, todo lo que tú hagas, ten fe, ten fe, confía en mí, pero que yo estoy hablando con Jesús, yo entré como, en algo fue, en algo tremendo, sobrenatural, varón, yo no estoy en lo terrenal, varón, sí, el mismo Cristo, varón, yo estoy con el mismo maestro, varón, y yo me olvidé de quien está jugando dominos, quien está bailando salsa, quien está esto, varón, y yo estoy con el mismo Cristo, varón, hablando con el mismo Jesús, gloria a Jesús, mire, y cuando estoy ahí hablando con el mismo Cristo, escucha esto, Willy, mi hermano que está ahí, gloria a Dios, Willy, Wesley, aleluya, guerrero, escucha esto, gloria a Dios, que yo sé que le va a servir, esto es en vivo, gloria a Dios, porque lo que queremos edificar, lo que estamos aquí, y lo que va a escuchar, varón, cuando estoy escuchando, estoy hablando con el mismo Jesús, gloria a Dios, en ese centro, varón, que estoy llorando, varón, y me dice todo lo que te va a tener fe, varón, es que sin fe es imposible agradar a Dios, es el cristiano que no vive por fe, no es cristiano, varón, y en ese centro estoy hablando con Jesús, varón, y es tan tal, que lo que yo tengo tatuado hoy hay fe, primero Dios, Jesús, Dios, para allá iba, para allá iba, varón, pero, desde antes, de ser cristiano, ya Dios mira, Dios mío, mira como es que Dios hace las cosas, Dios Padre, Señor, tú eres bueno, gloria a Dios, sabes que hay, hay marcas que la gente se hace en su cuerpo, pero poder ver, que hay tatuajes, que antes de, mira lo que dice, Jesús, Dios, primero Dios, fe, Dios, ahí varón, varón, yo llegaba a veces de hacer los atracos, y de los juideros, y todo eso, con cien mil varón, y yo se vi a una señora vendiendo aguacate, o un limpia bota, pero yo sacaba dos mil, se lo daba, yo recuerdo que en pintura, la gloria del eterno, yo recuerdo que en pintura, había una doñita, mire, flaquita, y vendía uno piloncito, como a cinco, a diez pesos, y a veces yo iba en el carro mío así, venía de hacer los juideros, venía del punto, tiende, y esa mujer siempre se me paraba en el carro, a venderme los boloncitos, y yo le decía, señora, oye, te estoy hablando, wow, siento a Dios fuerte, y la señora me decía, para que yo le compara el bolón, varón, y yo no le compraba el bolón, y yo le decía, quédese con eso, mire, y sacaba mil, sacaba dos mil, tenga, y Dios permitía que yo le hiciera su día, esos sueños, oye, te estoy hablando, porque es que hay algo, cuando Dios deposita en ti, un don de servicio, de amor, mire, eso es lo deposita, mire, desde antes de nacer, varón, en ti, ya hay una marca, varón, porque, mire, y tuve esa experiencia tan fuerte con Cristo, ahí en ese centro, varón, te estoy hablando, yo, venido de disparos, de atracos, de esto y aquello, caí preso a la victoria, y todo eso, y caigo en ese centro, por lo caliente que estaba, y hablo con el mismo Cristo, varón, eso fue una manifestación tremenda, yo comencé a buscar a Dios ahí, pero, donde yo, varón, tuve la confesión, varón, fue un hombre que estaba predicando, varón, yo te digo, yo estaba varón desesperado, de tantas, de tantas cosas que había vivido, de las persecuciones, con la policía, con todo varón, que yo decía, es más, mira, yo, a veces estaba con los muchachos, que eran los muchachos míos, que yo los mandaba a hacer cosas, y a veces uno estaba fumando, otro estaba consumiendo cocaína, otro estaba empastillándose, otro haciendo diferentes cosas, y yo me paraba así, yo decía, guau, esto es falsedad, y yo decía, guau, esto es falsedad, esto es basura, la droga es basura, andar haciendo esas cosas, eso, eso, gloria a Dios, aleluya, eso es perdición, así es, así es, sentí algo, me decía, guau, pero ¿qué es esto que yo estoy viviendo? Varón, tú sabes lo que dura 12, 13 años, eh, haciendo todo ese tipo de cosas, y nada de eso llenarte, gloria a Dios, y tú caes en sí, el mismo Dios, aleluya, hacer la obra, y cuando estoy ahí, Varón, en el centro, salgo, entonces me ha convierto, ¿eh? Se puede decir que ese fue el punto de reflexión, Sí, eso fue un momento de reflexión fuerte, Varón, yo comencé a escribirle canción a Dios, pero cuando, cuando salgo, había una persona, yo recuerdo que estaba predicando lleno del poder de Dios, en el puente del Sibago, allá en el 9, de la capital, Varón, yo anduve todos los barrios de la capital, todos los barrios de la capital, Cristo Rey, los barrios calientes, los barrios calientes, donde andan todos esos jovencitos, Gloria a Dios, todos esos jovencitos que quieren tener sonido, que quieren hacer esto, Varón, yo viví todo eso, y eso es vanagloria, tú que me escuchas, joven amigo, que me esté escuchando, eso es vanidad, tú puedes conseguir 100 mil, 200 mil, y nada de eso te va a hacer feliz, al contrario, tú vas a vivir desencantado, te hunde cada día más, y mientras más tú tienes, más tú quieres, y eso es lo que te lleva a un círculo vicioso, de muerte, de cárcel, de atraco, que cuando tú quieres abrir los ojos, Gloria a Dios, puede ser muy tarde, Aleluya, Varón, y cuando este hombre está hablando, lleno del Espíritu Santo de Dios, y yo paso así, yo veo, Varón, con una pistola, y, ese hombre, me dice, tú, el Señor te ha librado de muchas, te ha librado de la muerte, la policía te ha entrado a tiro, esto y aquello, yo le digo, pero y este hombre, como este hombre, Gloria a Dios, sabe, muchas cosas que yo viví, Varón, Varón, yo le dije, yo voy a confesar a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo, Varón, confesé a Cristo, comencé a buscar a Dios, vendí la pistola, yo recuerdo, me dieron como 45 mil pesos, vendí la pistola, cuando yo le llamé a uno, que le dicen esto, que era uno de los muchachos míos, que me tendría un punto de droga, yo le dije, Hito, mira a ver quién me va a comprar la pistola, que la voy a vender, yo me convertí a Cristo, yo más nunca salgo a atacar, más nunca estoy en calle, Varón, y esto me dijo, ¿cómo así? ¿Es verdad que tú te convertiste? Yo sí, mi hermano, cuando él vio que yo vendí la pistola, me dijo, pues eres de verdad, donde él decía que lo que lo cuidaba es la pistola, por tener tanto enemigo, donde yo me movía, donde cuando yo dormía, abajo de la almohada, ponía la pistola a la trilla, cuando él vio, gloria a Jesús para siempre, que yo vendí la pistola, y que yo mira, tú el que me tiraba y yo le decía, háblame de Dios, háblame de Cristo, mucha gente me llamaba, Varón, la bebida, Varón, la pistola, y tú la vas a dejar, Varón, las mujeres, y le cerraba, le daba el rojo de una vez, y después le ponía un mensaje, Varón, si usted no me va a llamar, para hablarme de Dios, y para ir para la iglesia, no me llame, Varón, porque yo no vuelvo para atrás, Varón, no vuelvo para atrás, tú el que lo llame, usted para desenfrenarse, para descargarse, para volver, dígale, mira mentira diablo, no vuelvo para ese mundo, me está entendiendo, porque es que nosotros sabemos, de dónde nos sacó, gloria a Dios, aleluya, acepté a Cristo, comencé a Varón, a ayunar, a buscar a Dios, comencé a subir a los montes, comencé a entregarme por completo, a Dios Varón, Varón, Dios, yo vivía allá, yo duré unos meses allá, cuando me convertí, duré como ocho, seis meses allá en la capital, Dios me trae a Asua, me capacita aquí en Asua, me prepara aquí en Asua, y desde aquí de Asua Varón, la gloria de él, ya de aquí yo he ido a la victoria, Dios me ha entregado un remanente, que se han convertido, como te digo ahorita, voy hoy en día a las cárceles, a predicarle, el Cristo que salva, el Cristo que liberta, este sábado, gloria a Dios, tuvimos por el 15, el martes tuvimos aquí, Dios nos entregó siete almas, ayer estuvo en el hospital, esa es mi vida Varón, predicar a Cristo, esa es la pasión que Dios pone, mi vida es una predica, yo estoy de tiempo completo, predicándole a Dios, que yo me levanto, incluso yo tan bueno, que Dios tocó a una persona, y me regaló una bocina, que con todo el pedestal, costó 16 mil pesos, pues yo dije Señor, yo quiero una bocina, para yo por donde está la multitud, por donde están los mercados, por donde están todas las partes, yo voy a predicar, es bonito salir los afiches, es bonito en la campaña, pero es más bonito, cuando tú vas donde está la necesidad, por amor, cuando tú vas la necesidad, Varón, y yo he salido muchos afiches, me invito y toda la gloria del Señor, y estamos a la orden de cualquier persona, pero Varón, yo a veces estoy adorando al Señor, en la mañana, en la casa, así siento cuando el Espíritu Santo, me dice vete a predicar, con gente o sin gente, con hermano o sin hermano, con amigos, me voy a predicar, y cuando vengo de allá para acá, vengo con un gozo, Varón, porque Dios ha hecho la obra, dice la palabra, que la mieza es mucha, pero los obreros son pocos, que roguemos que envíe Varón, yo le estoy orando a Dios, para que me mande un remanente, que ame predicar por todas partes, que ame gloria a Dios, los cultos de chipa, de candela, de fuego, de todo eso, pero que también ame ir a los hospitales, que también ame ir a las cárceles, que ore por los enfermos, como si están enfermos, porque dice Hebreo 13.3, Aleluya, acordado a los presos, como si estuviera preso, tenemos un ministerio ahí, que Dios permitió, gloria a Dios, que el líder de ese ministerio sea, Montero Aquino, que vamos a las cárceles, gloria a Dios, Aleluya, y eso es lo que Dios busca, dice Santiago 1.27, que la religión pura y sin máculo es esta, ¿cuál es? Ayudar a los necesitados, las viudas, los huérfanos, gloria a Jesús, mucha gente dice, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es? Guardarte en santidad, o sea, aceptar a Cristo, salir, alejarte del pecado, y hacer el bien, Dios mío, no hay que irse de que, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Yo estoy llena de gozo a uno, mi hermano, porque tú sabes que somos un cuerpo, ¿me entiendes? Y sabemos que cada uno de nosotros complementamos una área para poder llevar la palabra a las personas, ¿verdad? Ese mensaje que Dios quiere que nosotros prediquemos por todas las naciones, y te digo que me lleno de gozo, ¿verdad? Porque ver de frente, tal vez, yo sé que muchas personas han podido ver por video, muchas personas que cuentan con sus experiencias, mi hermano, pero poder ver la grandeza de Dios, eso a uno como que lo motiva aún más a nosotros fortalecerse en Dios, ¿me entiendes? Y seguir todos los días con más fuerza, dándolo todo, el tiempo completo, para que Dios siga llevándose toda la gloria. ¿Sabes, mi hermano, que llegan momentos difíciles cuando ya tú entras aquí a la iglesia, cuando ya tú comienzas a conocer lo que es ya una vida de un cristiano? Nosotros tenemos muchos retos porque lamentablemente nos encontramos con personas que no viven alineados al propósito que Dios tiene en su vida, y por causa de eso, en vez de ser de bendición, se convierten en obstáculos, en la vida de nosotros, y llegan esos momentos difíciles donde nosotros sentimos esa prueba, que muchas veces, al estar muy joven en los caminos no le entendemos, y creemos que son ellos, y no podemos visualizar y poder discernir que es el enemigo que lo está usando, ¿verdad? O el mismo Dios también, para trabajar una área en nosotros, fortalecer algo en nosotros, cuéntanos una experiencia que te tocó vivir, algo que te tocó vivir cuando tú llegaste, sabes que las personas lamentablemente, tal vez no aceptan lo que ven de frente, de que dicen en la apariencia, ¿será que va a ser un charlatán más? ¿Será que va a permanecer en los caminos? ¿Qué esperamos de ese hombre? Pero yo sé que así como Dios lo hizo contigo para su gloria, hay personas que están ahí que tal vez tienen dos o tres días que aceptaron al Señor, tuvieron su encuentro, pero tienen tatuajes, o tal vez la gente lo veía de otra forma y ahora no se quieren aceptar y piensan que tal vez lo que diga la gente es lo que lo va a hacer permanecer o mover del propósito que ya Dios le presentó grande que tenía con ellos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, mira mi hermano, yo he tenido muchas experiencias, tanto, pero todo ha sido para la gloria de Dios, porque como tú decías, es para moldearnos, para capacitarlo cada día más, para hacernos más fuertes, gloria a Jesús para siempre. Mira, yo he tenido experiencias donde hay personas, gloria a Dios, que se han sentido juzgados, condenados, ya sea porque tienen arete, ya sea porque tienen tatuajes, ya sea porque están de una forma que la persona no acepta mucho, gloria a Dios, o la sociedad, pero mira, la palabra dice, gloria a Dios, que Jesús vino a buscar los enfermos, no los sanos, aleluya. La palabra dice también, gloria a Dios, que de lo vil y menospreciado, Él escogió para avergonzar a los que se creen sabios. Mira, yo he tenido experiencia, aleluya, tanto en la cárcel, como en los hospitales, tanto también, como en los barrios, en campaña que me ha tocado predicar también, personas, varón, que han estado llenos de arete, están llenos de tatuajes, varón, como le han entregado su vida a Cristo, hoy en día están permaneciendo en Dios, aleluya, también he tenido gloria a Dios, aleluya, hay personas que he orado por ellos en los hospitales, y han llorado aceptando a Cristo, y al otro día me dicen, varón, usted oró por mí, al otro día me dieron de alta, en estos días estuve en la cárcel del 15, y una persona que está allá, que está lleno de tatuajes, me dice, varón, usted no se acuerda de mí, y yo, yo en verdad no recuerdo, porque yo veo muchas personas diariamente, me dice, usted fue el que oró por mi hija en el hospital, y Dios la sanó, más nunca ha vuelto, gloria a Dios, a sufrir de eso, yo digo, wow, Señor, gracias Padre por usarme, yo, un vil, un menospreciado, es una persona que no merecía estar así, tú me estás usando en sanidad, varón, en estos días también estaba en Villalpando, allá, casi llegando a San Juan, cuando estoy allá varón, porque como te digo varón, la oración, el ayuno, es algo poderoso, varón, cuando estoy allá, estoy orando por dos chicas, cuando estoy orando por dos chicas, la presencia de Dios, aleluya, las toca, y caen, pero atrás había un homosexual varón, y cuando estaba homosexual atrás varón, comenzó a hacer así, mira, y como a vomitar algo, y cayó, oye, yo estaba orando por las chicas, y la presencia, la unción se regó, que el homosexual también cayó, manifestándose con el espíritu de Santa Marta, en esa pieza, de todos esos demonios que el Señor reprenda, varón, o sea, cuando tú buscas Dios, cuando tú de verdad, aleluya, ama la presencia de Dios, Dios te usa en liberación, en todo eso, varón, yo he tenido levantamiento, yo he tenido personas, que el enemigo lo ha usado fuertemente, para atacarme, y para hacerme daño, varón, sí, varón, y para, yo he tenido personas, varón, donde todos, muchos se han convertido, hayan dicho, gloria a Jesús, wow, de verdad que Dios es grande, de verdad que Dios es maravilloso, pero he tenido personas, que dicen, yo no creo en ese, el fulano sí parece cristiano, pero él no, con todo ese tatuaje, incluso, yo tuve una experiencia, con una señora, que incluso, que todos los impíos, que estaban ahí, los mismos impíos, le decían a ella, es que Dios no ve eso, Dios ve esto, el cambio en ti, tus actitudes, porque el cuerpo se queda aquí, y el cuerpo vuelve al polvo, tú vas allá al cementerio, y tú destapas una tumba, tú vas allá a hueso, y cuando viene, ni hueso, y cuando viene, ni hueso, porque es el alma, que volará con él, o irá, para lugar de tormento, si no se van con Cristo, varón, y, y hubo una señora, que se dejó usar del enemigo, gloria a Dios, y esa señora, eh, dijo, no, ellos sí parecen cristianos, pero él no, porque él tiene tatuajes, y uno de los muchachos, que ella estaba diciendo, que sí parecen cristianos, cuando le hace, cuando se levanta la camisa, me dice, mire doña, yo también estoy, tengo tatuajes, a mí Dios también me libertó, de 20 años, mi hermano Luis Ángel, que Dios lo libertó, varón, de 20, una condena de 20 años, en la cárcel, y Dios lo sacó en 8 años, le cantan 20 años, varón, por ataco a mano armada, de una bomba de gasolina, se llevó como 300 mil pesos, le cantan 20 años, varón, y Dios lo sacó en 8 años, se convirtió en la cárcel, comenzó a buscar a Dios, y Dios lo sacó en 8 años, varón, aleluya, Dios lo tenía preparado, lo tenía preparado, varón, he ido a Gualey, he ido a los Alcarrizos, he ido a Herrera, todos esos barrios, varón, aquí en Aso, en muchos barrios, y he visto los demonios, como chillan, que me han dicho, no me haces los oídos, he tenido manifestación, varón, de demonios, entiendes, en estos días estuve en Gualey, y una chica cayó endemoniada, varón, y cuando cae endemoniada, comenzó a crecer desnudar, y abriendo sus piernas, y todo así, endemoniada, y el espíritu de Santa Marta, en el nombre de Jesús, a mí no me llama tu cuerpecito, diablo, sí, porque el diablo quiere, como para querer, tú sabes, con la sensualidad, claro, ¿me está entendiendo? y ese varón, y que eran las cosas con las que tú batallabas antes, ¿entiendes? sí, varón, entonces, es como te digo, varón, cuando tú llevas una vida, la gloria del Señor, de oración, de intimidad, de búsqueda con Dios, Dios te usa, varón, en milagro, en sanidad, y quién lo diría, que ese vil, ese menospreciado, yo hoy en día me veo en el espejo, aleluya, cuando me cambio, cuando voy para cualquier actividad, yo, wow, Señor, es verdad que tú eres bueno, Padre, yo no merecía esto, yo no merecía predicar tu palabra, yo no merecía, gloria a Dios, que tú me lleves a diferentes partes, a predicar, mire, en este mes, tengo que ir a la romana, tengo que ir a la cárcel de Najayo, a predicar, no, no merecía nada de eso, varón, es por su misericordia, la gloria a Jesús para siempre, es por su amor, aleluya, oye, yo sé que Dios lo va a seguir haciendo, en el nombre de Jesús, porque tú sabes que para algo Dios lo hizo, con un propósito Dios te tiene aquí, verdad, yo sé que hay muchas personas que están ahí, que tal vez, estaban buscando la forma de cómo comunicarse contigo, tal vez te vieron en un lugar, y Dios conoce los tiempos, verdad, y para este tiempo, tal vez, ya más adelante, estaremos dando los contactos, y cómo las personas pueden comunicarse, qué bendiciones hermano, sabes que, yo quiero que tú puedas, como explicar un poquito, sabes que no todo el mundo sabe, sabe aceptar, de que las personas que están afuera, también están pasando lo que uno pasa, sí, nosotros estamos en la iglesia, y en muchas ocasiones, tal vez nosotros estábamos en la hechicería, personas que estuvieron en el homosexualismo, en la delincuencia, cualquier cosa donde Dios lo sacó, pero en vez de ser de bendición para esa persona, con un buen consejo, para que se alineen a su propósito, golpean, el estatus de esa persona, el estado actual de esa persona, porque no saben cómo, cómo, cómo darle el consejo correcto, cómo darle la palabra, o sea, cuál es, cuál es tu perspectiva de ahora, cómo tú ves, en lo que es este mundo de las calles, delincuencia, cómo, cómo la gente a diario se levanta, queriendo tener la motivación, de ser igual, tal vez que, la referencia que tienen, así como tú, en un momento, ahora no, en un momento, tu referencia, tu motivación era la vanidad, lo que veían los otros, que estaban bien posicionados, según ellos, ¿verdad? Como el mundo nos posiciona, pero ahora, en esta ocasión, que ya Dios cambió tu vida, vemos el de nuevo, que para mí es un gozo, una bendición, ver la grandeza de Dios en tu vida, mi hermano, cómo tú explicas esa parte, de que también pueda servir de reflexión, y de consejo, a esas personas, que les llega el escenario, de frente, la ocasión, donde tienen que ayudar a la otra, y no la ayudan, porque lo juzgan. Sí, mira, la palabra nos manda siempre, siempre, hacer el bien, ayudar, a levantar, dice la palabra, que con misericordia y amor, se corrige el pecado, gloria a Dios, mira, tanto las personas, como los impíos, gloria a Dios, esas personas, que no han conocido a Cristo, necesitan gloria a Dios, aleluya, que tú le prediques, el mensaje de amor, de salvación, el mensaje de que Cristo lo ama, porque nosotros estuvimos ahí, como Pablo decía, nosotros en un tiempo, estuvimos ahí, por eso no podemos venir, a decirle a la persona, tú eres hijo del diablo, no, no, el diablo no ha creado personas, nosotros no somos quien, para decirle hijo del diablo, ahora, me entiendes, nosotros estamos llamados, para qué, para predicar la palabra, tal como está, que busquen a Cristo, claro, gloria a Jesús, y que si no se arrepienten, sí se pueden ir al infierno, pero no inmediatamente arremeter, con ira, con enojo, con rabia hacia la otra persona, porque nosotros fuimos pecadores, cuando viene a ver peores que ellos, me está entendiendo, entonces nosotros estamos llamados, a qué, a restaurar la vida, con amor, con mansedumbre, con paciencia, y hay algo que las personas tienen que entender, tú das una palabra, y tú tienes que esperar el tiempo de Dios, para que esa palabra que tú diste, de parte de Dios, haga el trabajo, me está entendiendo, toda la persona, gloria a Dios, que Dios no ha cambiado la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarnos, veremos, es de un proceso, no es de la noche a la mañana, mire varón, esto es un proceso, el evangelio es un proceso, el evangelio es un cambio, gloria a Dios, pero todavía a Pedro, háblame de Pedro, que andaba con Jesús, y todavía andaba con el cuchillo, molchando orejas, aparte de eso, Pablo lo reprende en Gálatas, por la incircuncisión, oye, el Pedro que hizo que se convirtiera en 5 mil, 3 mil, el Pedro que negó a Jesús, aún en Gálatas, Pablo todavía lo está reprendiendo, o sea, esto es un proceso varón, no somos quien, para agarrar la mocha, puf, puf, entiendes, si hay momentos que si, hay que dar una palabra de corrección, con confrontar, me entiendes, pero no matar, porque hay una diferencia en eso varón, yo creo en la santidad 100%, por dentro y por fuera, pero yo creo en la santidad de que, de que eso que tú reflejas por fuera, sea por dentro también, claro que sí, me entiendes, porque tú no me puedes ver muy bonito, y después verme a mí, con una actitud de envidia, de rencor, de odio, de avaricia, o de malas palabras, o de chistes, de doble sentido, lo que tú veas por fuera, yo tengo que reflejarlo en todas partes, tanto aquí en la extremidad con ustedes, de excelencia cristiana, también, como cuando yo esté en la capital, como cuando yo esté en la iglesia, como cuando yo esté en cualquier parte, así es, así es, ¿entiendes? Gloria a Jesús para siempre, entonces, hoy en día, gloria a Dios, hay muchos hermanos, y muchas personas también, varón, que están, corrigiendo con rencor, como con odio, con ira, varón, y eso no es de Dios, ahí, cuando entramos, aleluya, así, cuando corregimos así, pecamos, varón, porque no estamos corriendo como Dios quiere que corrijamos, ¿me entiendes? Y hay que ver también el proceso que está pasando el hermano, porque no son todos los casos iguales, hay hermanos que están peleando, pagando un precio a Dios fuerte, varón, que tienen familia, a veces no hayan que comer, a veces no tienen una camisa, y la gente quiere, obligado que lo vean, regalan una camisa, antes de tú mirar, ve al mercado, o a donde sea, y ve, y mira, te regalé esta camisa, varón, o te regalé esto, o te regalé aquello, ¿me entiendes? No matemos la persona, no prediquemos con rencor, no, no, con amor, con misericordia, gloria a Jesús, aleluya. Y perdón que te interrumpa, mi hermano, sabes que hay algo que la gente, aún viendo, no aprende, mi hermano, de que, de que mira lo que vemos en el día de hoy, si, vemos un hombre de Dios, que antes, estaba en el mundo, haciendo y deshaciendo, para muchos, era una lacra, si, porque estaba haciendo lo mal hecho, hay personas de bien, verdad, un delincuente, ¿me entiendes? Entonces, tú estabas en ese mundo, pero hoy día, le estás hablando, siendo de referencia, y de bendición, aquellos que tal vez, se pintan de una forma, o se, o se comportan de una forma, que aparentan ser, lo que no son. Sí. Entonces, si tú vienes y atacas, tal vez, a una persona que esté en el mundo, que no es de tu círculo, tú estás reteniendo, ese propósito, grande que Dios tiene, con esa persona, tú lo estás, tú estás siendo un obstáculo, para que esa persona, una piedra de tropiezo, porque, esa persona, tal vez, a través de un mensaje, que tú le estás dando, de alineamiento, de aliento, de reflexión, él puede reflexionar, verdad, y llegar a ese punto, a ese escenario, donde ya la vida le presenta de frente, de que él es un hombre marcado, de que es un hombre escogido, para una asignación, en esta tierra, pero, por Dios, no por el enemigo, ¿entiendes? Entonces, son cosas que de verdad, la gente tiene que tomar conciencia, y esto, las personas cristianas, no cristianas, todos, tienen que tener cuenta con esto, de estar juzgando, por la apariencia, por lo que ven de frente, sin conocer, cómo es esa persona por dentro, y lo que Dios tiene preparado, para esa persona, quiero que tú puedas, compartir con nosotros, esas lesiones, profundas, que te marcaron, en vida por completo, después que tú, pasaste ya, que pudiste conocer, que estás aquí, en el evangelio, y tú dices, claro, porque afuera, nosotros no vemos, lo que ya uno ve aquí adentro, porque, sabes que muchas veces, estamos adentro, pero no vemos, el propósito, por el cual estamos vivos, no tenemos sueños, no hay metas, porque tal vez, lo que te está llenando, en ese momento, es lo que te presenta, la vanidad, la mujer, los vicios, todas esas cosas, verdad, pero ya aquí, nosotros tenemos tiempo, para pensar, aprendemos, a meditar, lo que no tenemos, el tiempo allá, porque la vida es muy rápida, entiendes, entonces ahora, nosotros tenemos tiempo, de ver, algunas cosas, muy diferentes, un campo muy abierto, de lo que es la vida, y del valor, que tiene la vida, cuáles son esas lecciones, mi hermano, que ya después, que estás aquí, tú dices, wow, de verdad, que, wow, lo que Dios hizo, es hermoso, ser cristiano, es hermoso, servirle a Dios, mira, son muchas, son muchas, tanto, gloria a Dios, con mi Padre Celestial, como tanto también, con la familia, y todo, voy a comenzar, con nuestro Dios, mira, la lección es tan grande, que el Señor, a través del Espíritu, me ha dado, varón, varón, el amor, es lo mayor de todo, varón, dice la palabra, Pablo diciendo, la fe, la esperanza, pero sobre todo, el amor, varón, el amor, varón, el amor, es tú ponerte en los pies, del otro, varón, y Dios, me ha dado lecciones, así de amor, de, de, de personas, así que yo, wow, que yo he llorado como un niño, wow, que lindo es el amor, por eso es que la palabra dice, que Dios es amor, que Dios es amor, varón, yo estaba leyendo ahí, el libro de, de, de Osea, y, y Dios, oye lo que hace Dios con Osea, o sea, yo ponía a Osea, a que se, sea marido de una prostituta, y que tenga hijos con ella, para que Dios vea, y Osea amó su esposa, aún teniendo hijos, y ella seguía prostituyéndose, o sea, la recibió el amor, y así es Dios con nosotros, aún nosotros siendo infiel, aún nosotros, mira, Dios estando ahí con nosotros, nosotros le somos infiel, y Él sigue ahí con el amor, y Dios, y Dios, me ha enseñado, gloria a Dios, lecciones tremendas, gloria a Dios para siempre, y es, lecciones de ayudar a tu prójimo, como a ti mismo, de, de estar ahí, gloria a Dios, para el que lo necesite, de, de, de tu mostrar, ese amor, que ha depositado en ti, que tu, gloria a Dios, aleluya, lo muestres en otra persona, por ejemplo, gloria a Jesús para siempre, cuando yo hoy en día, salgo con mi familia, y me como un helado, me como una pizza, sanamente, que yo no necesito, ni que estar emborrachándome, ni que esto no, yo digo, wow, que yo disfruto de mis hijos, jugando, y yo digo, wow, que hermoso, padre amado, yo no podía disfrutar de eso, yo paraba haciendo platos, y llegaban del hijo mío, y hoy en día, yo voy con mi niño, gloria a Dios, con mi dos niños, y me como un helado, hoy en día, yo me como una pizza, hoy en día, yo lo llevo a los juegos, porque el cristiano, gloria a Dios, puede disfrutar sanamente, es que las personas piensan, claro, el cristiano, claro que se goza, pero sanamente, compartir con tu familia, cenar con ellos, eso no es pecado, varón, no es tu familia, que le entregó Dios, que te le entregó Dios, el cristiano piensa, que la santidad, esto no es la santidad, varón, entiendes, la santidad es apartarte del pecado, de todo lo que Dios nos le agrada, guardarte, por fuera y por dentro, gloria a Dios, pero amar, mira el ministerio, que Dios te entregó la familia, amar la obra del Señor, varón, varón, eso es hermoso, y muchas lesiones, varón, que el Señor, y cuando meto en su palabra, varón, Dios me ha hablado mucho, a través de su palabra, y cosas que yo he vivido, varón, yo le he pasado la buena y la mala a Dios, la gloria de Él, yo le he sabido ser fiel en lo poco, varón, varón, yo me he visto, mira, sin mis cinco pesos, varón, con hijos, teniendo que comprar pamper, teniendo que comprar leche, tienen que hacer esto, que aquello, y Dios, y Dios, de un momento a otro, me lo probé, siempre, 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 siempre en Él, varón, varón, cuando menos yo tengo, o cuando menos yo me siento, cuando más yo me siento un poco, le digo, Señor, wow, me hace falta esto, ahí es que yo más salgo a predicar, varón, yo digo, hoy, te voy, aunque yo esté así, aunque no haya vacas en los corrales, yo voy a predicar, varón, y cuando vengo de allá de predicar, del hospital, donde sea, una llamada, lo que sea, una bendición, varón, Dios no desarmará a sus hijos, esa persona, gloria a Dios, que dice, no, que yo no estoy llamado a tiempo completo, que, que como yo voy a mantener mis hijos, como yo voy a hacer esto, como yo voy a hacer aquello, Dios lo hace, Dios lo hace, trabajale a Dios, gloria a Dios, eso que ustedes están haciendo, es un trabajo fuerte en Dios, que van por los pueblos, por los campos, mira, a buscar los testimonios, a escuchar los testimonios, de los que Dios ha hecho, para edificar a otros, es un trabajo fuerte, eso es trabajándole a Dios, Dios quiere, gloria a Dios, que ya sea así, o ya sea predicando, con una bocina, con un micrófono, ya sea, y haciendo viajes misioneros, que tú le trabajes a Dios, es que todo el hombre de Dios, que Dios rescató, varón, ya sea de una vida delictiva, ya sea que no tenga vida delictiva, pero que vino a los caminos, gloria a Dios, tiene que trabajarle a Dios, Dios no llama a personas, y que para sentarse, simplemente escuchar un mensaje, los domingos, no, por algo, Dios lo llama, por algo, usted es importante, algo usted tiene, que Dios quiere, gloria a Dios, te va a tornar la tiniebla, con algo suyo, y hay mucho que hacer, todos los días, siempre, siempre, hay algo que hacer, me entiendes, hay muchas personas, es una lucha constante, si, a veces queremos multitud, a veces queremos eso, y la Costa Rica, eso aquello, comienza con tu vecino, comienza con tu vecino, comienza con las personas de tu trabajo, comienza, y comienza a trabajar a Dios, si varón, Dios mío, Dios maravilloso, Dios bueno, sabes que, ahora manito, en este momento, hay personas que, se plantan a verle un video, y tal vez, están pasando por ese momento, de, de, tan difícil, que ellos entienden, que, que ya se adaptan, a vivir ese estilo de vida, sin propósito, y se topan con un video, como este, pero, necesitan un consejo, si, sabes que, ahora tal vez, ahí en ese, en esas cámaras, hay personas, o tienen algún familiar, que le van a mandar, este corte de video, donde, ellos podrán ver, que tal vez, hay tatuajes, muchos tatuajes, pero, anteriormente, ese hombre, estaba adornado, de tatuajes, pero la gente, no podía ver, el propósito grande, que Dios temía, así, hay personas, que tal vez, lo miran así, como una persona, sin propósito, sin sueño, como un, como que no vale nada, como que no vale nada, como que el propósito, de él, es hacer daño, y uno, y ellos mismos, también, que tal vez, puede hacer, que esté pasando, que no se acepta, no acepta, de que ya Dios, lo escogió, para algo grande, yo sé que Dios, entrega, esa legalidad, esa credibilidad, que tiene que, que tener la persona, para que la gente, puedan ser convencidos, y el Espíritu Santo, convencerlo, verdad, para que ellos puedan aceptar, que así como lo hizo contigo, así como lo puede hacer conmigo, también lo pueden hacer con ellos, yo creo que, es necesario, aprovechar este momento, para darle ese consejo, amén, gloria a Dios, bien, esas personas, que, que creen, que, que no valen, que no son importantes, tanto, eh, como personas, que no han conocido a Dios, que no son cristianas, como también, muchos hermanos, que aún estando en la iglesia, a veces se sienten tristes, se sienten, eh, como, como que ellos no tienen, como que el propósito de Dios, en ellos no se está cumpliendo, escuchen esta palabra, de parte de Dios, yo creo que tú te grabes esto, en la tabla de tu corazón, y que nunca lo olvides, aleluya, y es que, si Dios te llamó, aleluya, es para hacer cosas hermosas contigo, aunque tú veas, un momento de dificultad, aunque tú veas un momento, que tú, que tú sientes, aleluya, que la cosa no está fluyendo en tu vida, tú dices, wow, pero Señor, si tú me llamaste, que es lo que está pasando, el Señor lo va a hacer, simplemente, no te apartes de Él, simplemente, gloria a Dios, sigue buscando, sigue buscándolo, enamórate de su presencia, porque es que en su presencia, de su presencia, es que sale todo, en su presencia, dice la palabra, que hay plenitud de gozo, aleluya, tú quieres que Dios te use, enamórate de Él, tú quieres, gloria a Dios, que Dios eche demonios fuera, a través de ti, enamórate de Él, ponga a Dios en primer lugar, tú quieres que Dios te bendiga, que Dios te dé la añadidura, que tú necesitas, búscalo a Él primero, no dejes que nadie, nada de este mundo, gloria a Dios, aleluya, te saque del propósito, la voluntad de Dios, que nada de este mundo, gloria a Dios, que ninguna corrupción, de este mundo, que porque más que tú veas, que fulano si prosperó, en lo material, y tú no tengas, espera tu tiempo, que va a llegar, aleluya, si tú ves gloria a Dios, aleluya, que estás pasando un proceso, ya sea con tu familia, o que tu familia se te levanta mucho, que en la iglesia también, hay personas que se dejan usar del enemigo, para detenerte, eso es confirmación, ¿de qué? De que Dios te llamó, eso es confirmación, varón, varón, ya yo he llegado a un punto, que si yo no veo guerra, yo digo, ¿qué está pasando papá? Que haga la guerra, ¿qué es lo que está pasando? Así es, ya yo estoy acostumbrado a la guerra, varón, a los levantamientos, sea como adentro, como fuera, varón, a veces yo he salido, de una victoria, que Dios me ha entregado 20, 25, 30 personas, en campaña, en las cárceles, en los hospitales, varón, y ya yo estoy esperando, el levantamiento, yo digo, yo estoy mirando, ¿a quién es el enemigo Buzá? El mismo enemigo, escogió a fulano, él mismo te confirma, de que está haciendo efecto, ya lo que Dios te hizo contigo, varón, claro varón, pero es que ya, es porque ya tú, tiene gloria a Dios, una relación con Dios, y Dios, es que el enemigo, no se queda tranquilo, varón, la confirmación es, el levantamiento, varón, tiene que metersele a alguien, tiene que usar algo, tiene que malinfluenciar a alguien, sí varón, pero aquí hay que usar, al que está descuidado, al que no está orando, al que no está buscando, por eso que yo tanto, mira, yo me he sentado con matrimonio, la gloria del Señor, y lo he aconsejado, me he sentado con familia, me he sentado con miembros, nuevos creyentes, me he sentado también con personas, hasta con pastores varón, la gloria de Dios, y lo que soy un siervo inútil del Señor, y me he sentado con ellos, y Dios me ha permitido, a que le dé un consejo, un consejo, se abre mi corazón, y me dice, Sabiel, mira, me está pasando esta situación, porque hay algo, es que los hermanos, estamos para restaurarlo varón, varón, Moisés golpeó la peña, se airó, Adán desobedeció, Noé, se emborrachó, y lo vi en sus hijos desnudos, Salomón, el hombre más sabio, y se fue tras la idolatría, entonces, el David también, cayó en adulterio, mató a Urias, se acostó con Bezabé, o sea, el hombre que tenía, o sea, la falla, el error, es del humano, pero tú no te puedes quedar en el error, por eso es que nosotros, no estamos llamados a que, a si tú caíte a un error, yo terminar de enterrarte, no, tú caíte, levántate, tú puedes, tú puedes, porque así como tú caíte, si yo me descuido, también puedo caer, por eso Pablo decía, el que esté firme, mire que no caiga, el que esté firme, mire que no caiga, porque el que se descuide, en el camino varón, puede caer, por eso que yo, varón, en todas mis predicas, la gloria del Señor, yo doy un mensaje, mire completo, yo te hablo del amor, de la santidad, del levantamiento, te hablo de todo, te hablo de restaurar, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es que eso es Cristo, tú te pones a mirar los mensajes de Cristo, y son mensajes varón, de amor, de corrección, de levantamiento, de vida, es un mensaje completo varón, un mensaje completo, Jesús de mano se iba de un lado, ¿me entiendes? ¿me está entendiendo? Es un mensaje completo, gloria a Dios, aleluya, sabe mi hermano que, este tipo de, de momentos, atmósperas, se puede decir, que Dios prepara, ¿verdad? Cuando se está hablando, de su palabra, y para darle toda la gloria, a uno se le hace un poquito difícil, uno parar, ¿verdad? pero tú sabes como ya hay, que ser prudente con el tiempo, y esas cosas, está bien, pero mi hermano, antes de, aleluya, algo cuando tú estabas hablando, que me llegó a la mente, y es de que, yo he visto muchos testimonios, y muchos videos documentales, donde personas, cuentan historias, y otros testifican, otros dicen que Dios lo hizo, y otros entienden que fue la suerte, pero, hay algo, y es que, hacen mucho daño, el enemigo, lo usa para hacer mucho daño, pero, a personas que le hacen daño, luego que ya tú estás aquí, en el evangelio, ellos no entienden, lo que tú entiendes, tal vez, hay personas que, que recibieron, algún maltrato, de una persona, que ya Dios cambió, pero se queda todo en el aire, y luego tú dices, ¿y qué pasó con la gente, que le hicieron maldad, y que están vivas, y que saben que fue el, que le hizo maldad? o sea, ¿qué mensaje, tú puedes mandarle, a esas personas que, aún tú no conoces, aún tú no conociendo, personas que tal vez, el enemigo te usó, para tú, hacerle algún daño, sí, qué mensaje de, de que la gente, pueden entender, claro que Dios, es que va a tratar con ellos, sí, sí, pero sí, para esas personas, que se levantan, en las redes sociales, y en los medios de comunicación, para atacarnos nosotros, y para atacar testimonios, como este, como el tuyo, para decir, ok, y que él va a hacer, con todo lo que, con todo lo malo, con todo lo malo que hizo, sabemos que el enemigo, es que lo está usando, para confundirle a las personas, de que no puedan entender, que cuando Dios cambia, Dios cambia, y Dios lo hace, como él entienda, y que nosotros, no tenemos que defender, Dios pelea por nosotros, pero en esa parte ahí, si sería bueno, que se pueda enviar, un pequeño mensaje, a esas personas, tal vez, que puedan tener ese corazón, golpeado, dolido, con rencor, saber de que, de que ellos puedan, aceptar, eh, que hay que perdonar, sí, sí, entiendes, de que Dios tenía un propósito, y por algo pasó, todo lo que pasó, y que tú no tienes nada, en contra de mí, ninguna persona, no, nada, nada, si eso es así, yo, la gloria del Señor, es el perdón, varón, el perdón, el perdón, porque como tú bien decías, cuando uno está ciego, uno comete muchos errores, y uno se arrepintió de esas cosas, y yo le lloré al Señor, arrodillé al Señor, perdóname por esto, por aquello, pero Dios dice la palabra, que tiene misericordia de quien él quiera, gloria a Dios, porque Dios ve esto, varón, es que hay algo que las personas tienen que entender, hay muchas personas que nunca han matado, que nunca han dado una puña a nadie, pero se van a perder, ¿por qué? porque quedan aquí, encerran su corazón a Dios, varón, pero aquel que anda haciendo cosas, si abrió su corazón a Cristo, que el Señor lo recibe, y lo salva, ¿entiendes? sea que haya hecho daño, sea que, ¿por qué? porque es que todos en este mundo vamos a perecer algún día, ¿entiendes? todos vamos a perecer algún día, gloria a Dios, y aunque haya cosas, que no hayan hecho daño, no hayan dolido, gloria a Dios, ya sea que yo le había hecho a una persona, ya sea que me hicieron a mí, gloria a Dios, la verdad es que, hay que buscarle Dios todos, todos tenemos que arrepentirnos, ya sea que te han hecho daño, o no te hayan hecho daño, ya sea que esto haya pasado por un momento difícil, ya sea por no, todos tenemos que arrepentirnos, gloria a Dios, como yo lo hice, aleluya, yo hice muchas cosas malas y me arrepentí, yo soy otra persona, así como muchas personas también hicieron muchas cosas malas, y son otras personas, dice la palabra que los pecados, que nosotros cometimos, Él lo convierte en blanca lana, y más nunca se acuerda de Él, Dios no es como el hombre, el hombre, tú le haces algo ahora, y pasa un año, pasan dos años, y a veces se queda con esa cosita ahí, y de repente, a veces hasta te lo saca en cara, tú te acuerdas, y después que te dijo que hasta que te perdonó, después lo sacas a relucir, ¿me entiendes? Muchos perdonan, y más nunca vuelven a acordar eso, pero hay otros que sí acuerdan, Dios no es así, Dios si perdonó, Dios si perdonó, perdonó, igual que si sanó, sanó, Dios no deja nada media, gloria a Jesús para siempre, entonces, ese Dios que me perdonó, porque yo te voy a decir algo, esas personas que a uno le hizo daño, todo eso, tienen que entender algo, uno, gloria a Dios, estaba ciego en delitos y pecados, ya una nueva criatura, pero también tienen que entender algo, nosotros matamos al Hijo de Dios, a Jesús, y Él nos perdonó, entonces es el perdón, así, gloria, como Cristo, como nosotros, aleluya, Jesús en la cruz del Calvario, cuando lo humillaron, cuando lo maltrataron, que le dieron vinagre, que lo traspasaron con una lanza, dijo, padre perdónalo, que no saben lo que hacen, Dios también se pareció a Cristo, cuando dijo lo mismo, Esteban, dice la Biblia, que a Esteban le entraron apedradas, y mientras lo apedreaban, Él veía el cielo abierto, los cielos abiertos, y que Él dijo, padre, no le tome en cuenta este pecado, es el perdón, varón, entonces, cuando ya Cristo vive en ti, gloria a Dios, pasa que hay personas que aún, no tienen el amor de Dios, y por eso, todavía no pueden perdonar, por eso todavía juzgan, todavía condenan, todavía maltratan, porque todavía el amor de Dios, no está en ellos de verdad, wow, gloria a Dios, que fracanda, yo que me dice el Señor, hay personas aún dentro de las iglesias, varón, wow, hay personas dentro de las iglesias todavía, que todavía no han dejado que el amor de Dios tenga en ellos, y por eso no perdonan, a cualquier hermano que le ha hecho una falla, varón, el que no perdona, no se va a salvar, escuchen esto, el que no perdona, a su hermano, a su pastor, a su líder, a quien sea, que ha tenido algo, no se va a salvar, varón, si varón, porque el mismo Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda, y tráemela, para yo poder recibirla, para yo recibir tu vida, tu alma, tu corazón, tienes que estar limpio, gloria a Dios, quiero darle también una palabra, gloria a Dios, a esas personas, porque Dios ha hecho un trato conmigo, y no puedo callar esto también, mire, yo he sido instruido por el Espíritu, yo no he tenido, ahora si ya tengo, gloria a Dios, pero cuando yo comencé varón, fue la misma palabra, y el mismo Espíritu Santo, quien iba, intruyéndome, cambiando cosas en mi, gloria a Dios, por ejemplo, el lenguaje mío, no era el mismo, yo por ejemplo, hablaba con palabras profanas, todavía, que pila, que lo que, que todas esas cosas, todas esas cosas, Dios las cambia, tu lenguaje, tiene que ser el otro, entiendes, si usaba por ejemplo, cosas que Dios no le agravan, tanto también de vestimenta, muchas cosas, también Dios quita todo eso, Dios te pone a vestir con puror, con modestia, que cuando la gente te bendice, wow, tiene a Dios, se comporta, sus acciones, todo lo de él, es de una persona cristiana, hoy en día, yo entro a los bancos, a dar tratado, la persona, aunque me vean con tatuaje, muchos dicen, wow, es que él, es un cambio en él, ¿por qué? porque ya no tengo los pantalones tumbados, como lo tenía antes, ya no ando con una gorra, hasta el topo, ya no ando así, ¿no? entiendes, gloria a Dios, ando vestido con puror, demostrando a Cristo, pero también mis acciones, porque como te digo, es un complemento, es un complemento, tanto mi vestimenta, tanto mis acciones, todo eso, varón, tiene que ir complementado, así que yo, a esos hermanos, a esos amigos, gloria a Dios, a los amigos, gloria a Dios, que traten de buscar cada día más a Dios, que se acerquen a Cristo, que se arrepientan de su pecado, como dijo Jesús, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos está cerca, varón, vemos muchísimas muertes, vemos atracos, vemos explosiones, muchas guerras, varón, he visto, hijo, en estos días yo vi un niño de 14 años, le dio otro disparo a la mamá, he visto terremotos, en diferentes partes, en China, en Japón, están pasando cosas atroces, mi hermano, guerras, guerras fuertes, mira la guerra entre Israel y Palestina, en estos días, por un río, había un pleito entre Dominicano y Haití, China con Estados Unidos, Ucrania con Rusia, o sea, señales, señales varón, en cualquier momento viene Cristo, amigo que me escuche, en cualquier momento viene Cristo, también hermano que me escucha, tenemos que apercibirnos, apercibirnos, gloria a Dios, y mantenerlo en la presencia, más que nunca, santificarnos cada día más, más que nunca varón, más que nunca, más que nunca, estar en la presencia de Dios varón, sí, porque estamos viendo los últimos tiempos, Dios mío, gracias Dios, hermano, yo quiero que, antes de nosotros, concluir, verdad, con este video, que Dios te use, hermano, sabes que, hay personas ahí que, desde que comienza el video, ellos antes de comenzar a ver el video, comienzan a decirles, no aguanto más, gloria a Dios, necesito que oren por mí, y muchas veces, hay personas que dicen, y por qué usted no ora a usted, por usted, usted tiene lo mismo, que yo tengo una boca, puedo clamar, puedo pedir, y no toman en cuenta, que tal vez, esas personas no saben, ni cómo orar, ni por ellos, porque no tienen esa instrucción, que nosotros podemos tener, de cómo clamar, por los demás, o por una situación difícil, yo quiero que tú puedas, levantar una poderosa oración, y que Dios te dirija, para orar por esas personas, que están ahí, están necesitando, que intercedamos, por una situación, que puedan estar atravesando, amén, vamos a orar, quiero orar por los amigos, quiero orar por los hermanos también, que están pasando momentos difíciles, yo quiero que cada persona, gloria a Dios, aleluya, que está viendo, esta poderosa entrevista, de parte de Dios, que cierren sus ojos ahí, también conmigo, gloria a Dios, y que se conecte con papá, en esta hora, que sienta el aura de papá, la atmósfera, de gloria, que esté, yo siento una presencia hermosa aquí, gloria a Dios, aleluya, quiero orar, oral, dice la palabra, orar sin cesar, en todo tiempo hay que orar, gloria a Dios, y la oración es la llave de todo, yo creo en un Dios que sana, en un Dios que liberta, en un Dios que transforma, siempre es bueno orar, siempre, gloria a Dios, es bueno orar, así que vamos a orar, Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos toda pleitesía, te damos toda majestad, porque a ti, le pertenece a ti, amado mío, Padre, Yahweh, Rafael, Jire, Adonai, Jehová, Jehová de los ejércitos, aleluya, el creador de los cielos y la tierra, la gloria es tuya, la honra es tuya, la majestad es tuya, mi Dios, venimos humillado ante tu presencia, mi Dios, aleluya, venimos humillado, Padre amado, pidiéndote por cada amigo, Padre de la gloria, que está viendo esta poderosa entrevista, amado mío, para que seas tú convenciéndolo de pecado, amado mío, trata con ellos de una manera poderosa, Espíritu Santo de Dios, que seas tú llevándote todo espíritu de confusión, que seas tú llevándote todo espíritu de incredulidad, que seas tú atando y reprendiendo a todo diablo, que le esté haciendo la guerra, que seas tú Espíritu Santo de Dios, rompiendo cadenas, Padre amado, oh Padre, que tú liberte al cautivo, mi Dios, que tú sane los enfermos, Padre amado, que tú estés pasando tu mano sanadora, si hay cualquier persona que esté enfermo con cualquier padecimiento, que seas tú sanándolo, Padre eterno, a través de gloria a Dios de la pantalla, Padre amado, tu Santo Espíritu llega hasta donde sea, hasta Estados Unidos, hasta Cuba, hasta Rusia, hasta Colombia, hasta cualquier país, hasta Puerto Rico, hasta cualquier país, llega a Él, gloria a Dios, yo creo, Padre eterno, que tú sanas ahora, que tú liberte en el nombre de Jesús, oh Padre, mira esos hermanos que están pasando por procesos fuertes, mira esos hermanos que han sido condenados, que han sido juzgados, Padre, por persona, Padre amado, que seas tú llenándolo, guardándolo, Señor, que seas tú trayéndole paz, gozo, mi Dios, que seas tú restaurando la vida, Padre amado, Padre, también oro por esos hermanos que se sienten decaídos, por esos hermanos que están tristes, amados míos, que quieren abandonar, que quieren descargar, que seas tú dándole un espíritu de dominio propio, mi Dios, oh Espíritu Santo, yo oro también por esos hermanos, Padre eterno, que no han podido guardarse, que no han podido guardar la santidad que tú pides, mi Dios, yo te pido, Padre, que tú los lleves a la estatura del varón perfecto, que con amor, mi Dios, con misericordia, Padre eterno, sus pastores, y sobre todo el Espíritu Santo, los guíen por el camino correcto, Padre, Padre, mire esos pastores, mire esos evangelistas, esos adoradores, esos adoradoras, Padre eterno, que están haciendo tu obra, que andan en las calles predicando tu palabra, mi Dios, que tú lo guardes, Señor, que tú le des más fortaleza espiritual, que ningún diablo, Padre, pueda sacarlo del camino, mi Dios, yo te lo presento, ellos están en tus manos, amados míos, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, Dios mío, gloria a Cristo, aleluya, mi alma lo adora, mi hermano, nosotros, sabe, ahí, hay una presencia, muy bonita en este lugar, de verdad que sí, aleluya, y créeme que, que eso, se puede decir que es más, que tal vez lo viú, o la compartida que vaya a tener, el video, el poder, nosotros, verdad, estamos aquí, poder sentir, primeramente, que nada eso, sentir de que Dios, está respaldando lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? y mi hermano, yo, Roger Alcántara, para mí, tú sabes, es un honor, así como tú, de sentirse, un instrumento útil, para la obra de Dios, yo he decidido, obedecer a lo que Dios me envió, y estamos aquí, para tratar de ser puente de bendición, para muchos, yo sé que ya tú, has podido ver, la estructura, de excelencia cristiana, nosotros, yo te puedo decir, estamos aquí, la puerta está abierta, lo que tú necesites, que nosotros podamos ayudar, que podamos ser de bendición, para complementar, para llevar, eso que Dios ha depositado, en tu vida, estamos aquí, para poder seguir, impartiendo a las naciones, la palabra, mi hermano, antes de nosotros, despedir, como las personas, pueden conectarse contigo, hay redes sociales, el número de teléfono, si es prudente, el número de teléfono, donde se puedan comunicar contigo, para que puedan estar en contacto, amén, bien, muchísimas gracias, mi hermano, por la disposición, a ti, a excelencia cristiana, al líder, que Dios está usando, de excelencia cristiana, gloria a Dios, que lo use grandemente, y lo siga guardando, a él y su familia, al pastor Harriam, que Dios lo bendiga mucho, que es un hombre de Dios, aleluya, un hombre que, aprendí muchas cosas, y sigo aprendiendo muchas cosas, de los pastores, de los hombres de Dios, hay que honrar los ministros de Dios, varón, la verdad que sí, bien, mi número de teléfono es, 829-458-3337, 829-458-3337, me pueden buscar en Facebook, como Evangelista, Xavier Urbaez, también me pueden buscar en YouTube, como Xavier Urbaez, oficial, gloria a Dios, y, en Instagram, Evangelista, Xavier Urbaez, gloria a Dios, ahí estamos, a sus órdenes, hermano, ser un placer, que Dios te siga usando, que te cubra, a ti y a tu familia, yo sé que, ya tú pudiste ver, el propósito grande, que Dios tenía contigo, nosotros, como hermanos, nos sentimos contentos, el veleza, y yo sé que seguiremos viendo, las cosas grandes, que Dios seguirá haciendo contigo, yo lo creo, en el nombre de Jesús, las naciones, esperan hombre de Dios, como Dios, recibo, en el nombre de Jesús, y yo, voy a tener el honor, de poderle, ser de bendición, con el don, uno de los dones, que Dios ha puesto, en mis manos, que es lo que es, la multimedia, para proyectar, lo que Dios haga, en tu vida, gloria a Dios, Dios mío, gracias mi hermano, santo, usted que está ahí, conectado con nosotros, queremos de verdad, darle gracias, por estar ahí con nosotros, créame que lo que nosotros, hemos podido vivir, en el día de hoy, es una experiencia, que se puede decir, que quedará para la historia, yo, puedo dar fe y testimonio, que lo que se ha sentido, aquí en el día de hoy, es un respaldo, muy bonito, de parte de Dios, esperando que podamos ser, de edificación, y de mucha bendición, para ti, para los tuyos, no olvides, compartir este video, con otros, para que pueda ser, de bendición, para otros también, déjanos, tu comentario, tus opiniones, en los comentarios, dale like, a este video, invito a un amigo, también, que se suscriba, a este canal, para que todos los días, le lleguen, este tipo de contenido, el cual pueda ayudar, su vida espiritual, y su crecimiento espiritual, estuvo contigo, tu hermano, y tu amigo, Roger Alcántara, mi hermano, Javier Ulbaez, amén, esto es, su segmento, se puede decir, su programa, testificando con excelencia, eso es, en Excelencia Cristiana Televisión, y aquí, en el segmento, de testimonio, el cual nosotros, hemos, estamos viendo, y hemos visto, en todo este tiempo, la mano de Dios, con nosotros, así que Dios te cubra, muchísimas bendiciones, para ti, y los tuyos.